Si yo fuera lesbiana no llevaba tres matrimonios con hombres. Sin embargo, era una relación con nuestro padre y con otra mujer. Álvaro Alvarracín, director de la Junta Directiva de la Iglesia Creciendo en Gracia, explica que las historias de las supuestas infidelidades llegaron a oídos de Jesús Miranda. Nuestro padre obviaba en esos momentos por causa del amor que tenía por ella. Torres se defiende diciendo que se trata de una estrategia para desviar la atención de lo que se veía venir. Porque mi primer matrimonio se me dañó el crédito. José Luis de Jesús Miranda no se presentó al juicio. El 16 de mayo de 2007 el juez Roberto Piñeiro le ordenó pasarle una mensualidad de 15 mil dólares a Torres. En el principio del juicio el juez tiene que decir, ok, cuánto usted gana, cuántos son sus gastos, y de ahí vamos a sacar lo que le debe pagar a ella de sustentamiento. Álvaro Alvarracín criticó la decisión de la Corte de Familia. El juez no hizo eso, el juez dijo, ok, gana 20 mil, dale 15 mil a ella. Eso es ilegal. Entonces nosotros estamos apelando ese asunto. ¿Él le está pasando una mesada mensual? Él lleva un año que no paga la mesada. Tras meses de no pagar la manutención a su exesposa, el juez expidió una orden de captura contra el líder de la iglesia. ¿En algún momento el señor Miranda la maltrató? Me abalanzó contra las rejas del jardín de una de las casas que tuvimos. El juez separó las acusaciones de supuesto abuso del caso de divorcio en lo que será otro juicio. Sin embargo, en su decisión dijo que en ese matrimonio había crueldad mental y que de Jesús Miranda en 2003 amenazó con enviar ángeles de destrucción contra la esposa y sus hijos. Que sepan bien lo que está haciendo el juez este que corrió el caso y todo. Después de reunir pruebas y testimonios, el pasado 12 de diciembre el juez Piñeiro expresó que era muy difícil establecer dónde terminaban los bienes de la iglesia y dónde comenzaban los de su líder. Así que decidió otorgarle dos millones de dólares a Torres y redistribuyó varias de las propiedades. ¡¿Con ustedes?! Según Albarracín, la decisión del juez es una persecución religiosa. Le hizo su propio juicio basado en sus creencias. Para sus seguidores, todo esto es evidencia de que su guía es Dios en la tierra. La persecución que recibe a diario, es la persecución que recibía en los días de Jesús de Nazaret. En repetidas ocasiones intentamos entrevistar nuevamente a José Luis de Jesús Miranda, pero su oficina de relaciones públicas nos dijo que el líder de la iglesia Creciendo en Gracia sólo nos hablaría con la condición de que le dedicáramos una hora del programa para exponer sus ideas de cómo es Dios en la tierra. Sus abogados también declinaron nuestra solicitud de entrevista aduciendo que el caso continúa en las cortes y están tratando de llegar a un acuerdo. Sin tener aún oficia de su paradero, el pasado 16 de enero el juez ordenó buscarlo por cielo y tierra. Nosotros trabajamos para él, le colaboramos a él. Entonces, nosotros, por lo menos en mi caso, ni aunque supiera dónde está, yo no te lo voy a decir a nadie, ni aunque supiera, ni aunque me torturen, te lo voy a decir a nadie. A pesar que tiene la orden de captura proferida por un juez de Miami, José Luis de Jesús Miranda sigue transmitiendo los sermones desde un lugar no establecido, a través de la red de televisión satelital de la iglesia Creciendo en Gracia. Nosotros todos somos colaboradores en él, pero él es el único líder. En Hebreos 2.14 dice que el diablo fue destruido en la cruz de Talmario. Fue destruido, cuando tú destruyes no dejas nada. Ahora, que el diablo nos dejó la herencia de Maldán, este cuerpo carnal, sí. Parezco oyendo al señor Miranda. De pronto soy formada por las cosas que él me mostró, que están escritas, me aferré a ellas y me seguiré aferrando, desde que tenga vida. Esas personas que lo siguen a él y que están en la iglesia Creciendo en Gracia, ¿están equivocadas? En cuanto a que él es Dios, sí. ¿Detrás de todas estas denuncias no hay sed de venganza? No. Amo a José Luis por sobre todas las cosas. Él mismo me enseñó que si te viene un limón, haz una limonada. Si Dios quiere que de pronto mi vida pueda sostenerme a través de un libro, a través de una película, la comparto. ¿Por qué no? Si voy a ayudar a los demás, lo voy a hacer. Lo que él está divulgando a través de la palabra, ¿es correcto? Sí. Sí es correcto. Sí, si lo enseña y no lo pone en práctica, igual es su problema. Pero lo que él enseña está bien. ¿Todavía cree en eso? Sí. Y seguiré creyendo por siempre. Aunque existe la orden de captura y un juez lo requiere para que rinda su declaración, José Luis de Jesús Miranda, a través de sus voceros de la Iglesia Creciendo en Gracia, asegura que él no se está escondiendo. Y de acuerdo a ello, el líder de la organización se mantiene en contacto a través de la televisión por cable y los servicios de la Internet de su iglesia. En breve regresamos con más que aquí ahora.